Las autoridades continúan en la búsqueda de los asesinos del intendente de la policía Eber Giovanni Patiño, a quien delincuentes le cegaron la vida cuando perseguía a un vehículo sospechoso. Sus compañeros y la comunidad en la que prestaba el servicio le rindieron homenajes. Con las banderas a media asta y decenas de ramos de flores que no paran de llegar a la estación de policía de Barrios Unidos, la comunidad y compañeros le rinden un homenaje al intendente Giovanni Patiño, asesinado cuando perseguía a un vehículo sospechoso. Él nunca le daba la espalda a la puerta, él siempre estaba mirando hacia afuera. Yo le dije un día, ¿y usted por qué se sienta ahí? Porque ahí era donde él se sentaba. Y él decía, es que uno debe estar pendiente de todo, no le debe dar la espalda a nadie. Con vigilias y un profundo clamor de justicia, la comunidad reclama la captura de los criminales que le cegaron la vida al uniformado que estaba a solo dos meses de obtener su pensión. Y él siempre comentaba que él iba a salir pensionado dentro de muy poquito tiempo y iba a disfrutar de su familia, que él añoraba el tiempo. En las últimas horas, las autoridades dieron con el paradero de una bodega a escasos metros del lugar del crimen, donde permanecía guardada una segunda camioneta de alta gama vinculada a la investigación.